La Paz La Paz La Paz Siempre igual, encerrada, bajo toneladas de cemento, pa' que no pueda escapar jamás. La guerra debe estar siempre igual, olvidada, entre seis paredes de cemento, sin ventanas y sin puertas. La Paz 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 Encerrada bajo toneladas de cemento Pa' que no pueda escapar jamás La guerra debe estar siempre igual Olvidada entre seis paredes de cemento Sin ventanas y sin fuerzas